Dice que Ábalo se reunió con el hermano de Delsi en Madrid para abrir un canal de comunicación con el gobierno de Sánchez. Señor Pardo, el hermano de Delsi tampoco podía entrar en España, ¿no? Es que es increíble, o sea, dejan entrar a Delsi Rodríguez, una de las mayores delincuentes internacionales perseguida por todo el mundo, el hermano, etcétera, y lo que está claro es que hay una conexión clara entre Caracas-Madrid, increíble, que Aldama y Ábalos, digamos, eran los que preparaban todo, pero Pedro Sánchez tenía un conocimiento perfecto de todo, hasta el punto de que salen los famosos mensajes que dice, vamos a reunirnos con Delsi y pone bien, dale. Bueno, así es, o sea, lo que estabais comentando antes de Torres, o sea, es que esto es una cuestión ya de todos los ministerios donde Aldama era un ministro plenipotenciario, ¿no?, a base de comisiones por todas partes, tú lo has dicho, yo tuve el honor de defender a ciudadanos en comunidades autónomas donde detuvimos precisamente que se impusieran este tipo de pruebas y ahora hemos sabido que eso estaba organizado, orquestado por tramas de corrupción, donde estaba presuntamente Aldama por el medio y otros, Torres, etcétera, etcétera, Armengol, y vete tú a saber quién va a aparecer aquí. ¿Qué pasa con lo de Venezuela? ¿Qué traía el avión de Delsi? Entonces, sí que esto es la cuestión. ¿Qué traía ese avión? ¿Sabía el presidente Sánchez lo que traía el avión? ¿Sabía el presidente que venía ese avión? ¿Sabía quién venía en ese avión? ¿Se autorizó? Vamos a ver, cuando hay una ruta aérea, no es que un avión sale y cuando va a llegar a España dice, oye, que aquí viene Biden, que voy a bajar aquí. No, tú cuando sales en destino, informas a la autoridad. No se sabe nada, ¿a quién va? Entonces, es que ha salido una noticia que el presidente de no sé quién o Ávalos que le han pedido que borrasen las tintas, pero se va a investigar de una vez por todas en este país qué trajo Delsi Rodríguez, quién autorizó la visita, por qué hubo un tráfico de influencias, por qué se violaron sanciones internacionales. Oye, ¿por qué la Comisión Europea está callada? ¿Qué pasa con la señora von der Leyen? ¿Por qué no está abriendo ni el pico ni Dios? O sea, ¿qué pasa? Aquí ha habido una vulneración del derecho internacional, público, iba a decir de manual. O sea, es que esto ya clama al cielo. Hay unas sanciones internacionales, os la habéis pasado por el forro. Señor Ávalos, os la habéis pasado por el forro. Y no se puede consentir. Y sigo insistiendo. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué sacó de ese avión esa noche? ¿Quién estaba allí? Que había comisarios de Policía Nacional, oficieros de la Guardia Civil, Aldama. Estaba Villalba también, el comandante Villalba. ¿Qué hacía allí? O sea, ¿por qué estaban todos los de la trama? Las mascarillas, o sea, es que es un sugus. Las mascarillas son el sugus. Luego está todo. O sea, porque es todo, yo lo dije el otro día, bueno, lo dije ayer. Esto es un váter donde la mierda salta ya para arriba, no se sostiene. A lo mejor sale algún lingote de oro o vete tú a saber lo que sale de ahí. Pero lo que no podemos aguantar en la sociedad civil es que se nos esté tratando absolutamente como tontos. Digan la verdad, tiren de la manta. Señor Ávalos, cuando vaya usted al Supremo, cuente todo lo que sabe y reconozca que usted fue partícipe de lo que vino aquí con Delsi Rodríguez. Sí, yo, de todas formas, tú decías que es como el sugus, ¿no? Tiene poca importancia. Yo creo que sí, tiene mucha importancia. Desde el punto de vista ético, sí que tiene una gran importancia el tema de mascarillas, porque cuando en España moría gente a miles que estaban muriendo, estos señores estaban pensando en hacer negocio. Y eran quienes nos tenían que proteger. O sea, la misma gente que tenía que proteger al pueblo español estaba haciendo negocio para llevárselo crudo y para llevarse el máximo dinero posible encareciendo las mascarillas. Y no solamente hacían eso, es que además acusaban a quien estaba llevando a cabo una buena gestión en materia sanitaria, como era el gobierno de Madrid en aquel momento, les acusaban precisamente de hacer lo que ellos estaban haciendo, que no lo estaba haciendo el gobierno de Madrid. Esto es lo más curioso. Y, por otra parte, esta legislatura nace como nace, recordémoslo también. Esta legislatura nace con un pacto con un grupo que había intentado romper España, que había intentado quebrar España y arruinarnos, y pactando con un señor que está fugado de la justicia española. Mayor caso de corrupción que ese ya no vamos a encontrar. Esto no será un delito, pero ese es el origen de esta legislatura, la gran corrupción. Si fueron capaces de eso, son capaces de cualquier cosa, obviamente. Es un gobierno que ya nació enfermo y ya nació bajo el estimo de la corrupción. Y mínimamente, yo no sé si todos recordamos aquel debate entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez tuvo la desfachatez de decir que España merecía un presidente decente y usted no lo es. Bueno, pues este era el señor Pedro Sánchez.